¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a ver la canción Shekina de la agrupación Barak, Fit y El San Marcos. Para esta canción vamos a usar lo que normalmente se usa para el worship, que es overdrive, delay y reverb. Y también hay un plus más adelante que usamos un octavador en las últimas partes. Si quieres que haga más tutoriales por favor déjalo abajo en los comentarios y comenta emoji de guitarra. Y antes de empezar este video no olviden seguirme en todas las redes sociales y ahora sí vamos con este tutorial. Listo amigos, vamos ahora sí con el intro. Si ustedes quieren ver el video cover que hice de esta canción para que se puedan guiar, aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el cover. Ahora sí, para hacer el intro, la primera parte lo vamos a hacer con un slide, que es como un material de vidrio, de cristal. Lo vamos a poner en algún dedo, yo personalmente siempre lo pongo en el dedo de la mitad. Tocamos lo que es la cuerda número 3, traste 5, que sería un Do. Y lo llevamos a un Re, que es un tono adelante. Cierto, entonces lo que hacemos es esto. Esto es lo que hacemos sencillamente, este lo colocamos en todo el borde del traste. No en la mitad, no atrás, sino en todo el borde del traste. Y hacemos Do, Re. Si obviamente no tienen este aparato, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con el dedo, oprimen cuerda 3, traste 5, al traste 7. Listo. Este es el intro, súper sencillo. Luego después viene la melodía, que es la siguiente. Esta es la melodía. Aquí en la melodía, simplemente es cuerda número 2, traste 13, luego 12, y terminamos acá en el traste 6. Luego hacemos traste 5 y volvemos 13, y finalizamos con el traste 3, y vamos al 12. Esta es la melodía. Y les recomiendo que hagan el slide. Cierto, todo en slide. Cierto, súper sencilla la melodía. Luego después de esto, sigue otra vez el... Lo que es ese intro, se vuelve a hacer, y después de aquí, vamos a hacer con la parte, lo que es el precoro. Empezamos en un Fa. Luego un Do. La menor. La menor. Y Sol. Listo. Aquí vamos a hacer este tipo de acordes. Yo les llamo como una combinación de acordes de tercera con un power chord, súper sencillo. Estos acordes también los tengo en un tutorial en mi canal. Sin embargo, hacemos un power chord, digámoslo aquí en el Fa. Y la tercera, que sería una décima, la hacemos una octava arriba, que es en la cuerda 2. Traste número... Digamos, en este caso sería traste número 10. Entonces, esta es la posición de un acorde mayor, que sería el Fa. Cuerda número 5, traste número 8. Luego, cuerda número 4, traste número 10. Y cuerda número 2, traste número 10. Listo. Y en este caso, con la mano derecha, hacemos esto. Este es el Fa, ¿cierto? Hacemos esto mismo en el Do, que sería traste 3. Luego el La menor, hacemos lo mismo, traste 12, pero el meñique baja en medio tono, y sería aquí. Es un La menor. Y por último, Sol, que sería un tono atrás. ¿Listo? Sonaría así. Este es el Pre-Coro. Luego vamos a hacer la melodía del primer coro. La melodía del primer coro es así. Esta es la melodía del primer coro, es súper sencilla. Siempre vamos a tener en la cuerda número 4 presionada en el traste 2. Luego la cuerda número 3 al aire. Luego la cuerda número 4, traste 3. Otra vez la 3 al aire. Y cuerda número 2, traste 1. Esa es la primera parte. Y luego, hacemos lo mismo. Pero entonces suprimimos cuerda 2, traste 1. Y traste 3. Esa es la melodía. Entonces... Luego lo mismo, pero añadimos la cuerda 2, traste 3. ¿Listo? Ese es el primer coro. Después de ahí se repite exactamente todo lo mismo. Solo que aquí vamos a hacer los acordes, los acordes anteriores que les expliqué, pero en diferentes notas. Volvemos a hacer el intro y después de esto hacemos los acordes que empezamos en un La menor. La menor. Que es donde empieza a cantar Josh. Luego Fa. Luego un Do. Y luego un Sol en la estrofa. Esta es la estrofa. Solo que el orden de los acordes cambia. La menor. Luego Fa. Luego Do. Y por último Sol. Luego sigue el precoro, que si ya lo habíamos visto, y empieza en Fa. ¿Cierto? Luego Do. Luego Sol. Por último era la menor. Y luego Sol. Y así como el C. ¿Cierto? Esa es. Luego sigue el coro. Y en el coro ya necesitamos más power. En el coro, sencillamente, hacemos los acordes. La menor. Luego Fa. Do. Y Sol. Y los hacemos con estos acordes, pero metemos. Overdrive y todo el tema y sonoría. Listo. Es lo mismo. Súper sencillo. Listo. Después de esto vamos con el solo. El solo suena de esta manera. La menor. Ella es. Leyva. voy a hacerlo de manera lenta para que lo puedan entender, aquí va luego después de esto sigue el puente y la melodía del puente sería listo, esto es en la cuerda número 2, traste 13 cuerda número 3, traste 14 luego en el 13 hacemos un slide cuerda número 2, traste 13, hacemos un slide del 13 al 15 y nos devolvemos cuerda número 1, traste 12 y cuerda número 3, traste 10, esa es la primera parte la segunda parte es lo mismo pero en vez de hacer la última nota en la cuerda número 3, traste 10 hacemos en el 12 listo que sería luego lo mismo y aquí en el 12 listo ese es el puente luego en el último coro yo hago una guitarra que originalmente es la guitarra principal que es como una melodía solo que en el cover yo intenté hacer como una rítmica y a lo último hice esta melodía como para tener de las dos esta melodía es la siguiente solo es eso entonces cuerda número 2, traste 13 cuerda 1, traste 12 cuerda 3, traste 14 luego la 12 y un tono atrás que es el 10 es la primera parte la segunda parte es muy parecida pero en vez de la última nota hacer cuerda 3, traste 10 hacemos cuerda 2, traste 12 que sería un si y ya luego lo mismo listo eso es lo que se hace en el coro en melodía y por último terminamos con la melodía que es en el puente que es casi lo último que empieza así todo radica en la cuerda número 2 en el traste 13 que es un do luego un tono adelante que es un re luego fa luego otra vez do, fa, mi do, mi, re y aquí sería mi, re, do, la, sol y volvemos al do en traste sería cuerda número 2 traste 13 luego 15, 18 luego 13, 18, 17 13, 17, 15 y esta melodía sería 17, 15, 13 cuerda número 3, traste 14, 12 y cuerda número 2, traste 13 termina ahí y eso es todo listo amigos, muchas gracias por ver este video espero les haya servido les haya gustado no olviden suscribirse a todas mis redes sociales en TikTok, en Instagram estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir y no siendo más Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao